Tú, que esperaste la oportunidad Yo, que nunca paré de intentar Entre risas, nervios y llanto, hoy lo hacemos realidad Tú y yo, nos unimos en esta ilusión Y mil latidos en una canción Y al gritar a cuatro vientos, alcanzaré no Hola amigos, encantada de estar nuevamente juntos aquí en la Academia de Fama y Aplausos El segundo compromiso de nuestros chicos está cada vez más cerca Mientras Mark y Natalie esperan impacientemente la decisión del público Que determinará quién de ellos podrá seguir en la competencia Los demás compañeros ensayan constantemente Para evitar estar en el grupo de los seis cuestionados Vamos a hacer una cosa, vamos a cantarla como la tenemos planificada Y tú vas viendo los errores de cada uno De... Ok, ya sabes dónde colocar la voz y mover la cabeza, ok? No quiero que eches para adelante la quijada No puedo, es dejar de... Ah, no? Auxilio con este hombre que... Pero eso también es expresión corporal, Robert? No señor No señor No señor No señor No señor Estás exigiendome demasiado ¿Cómo hago? Y no me muevo en la canción Por ejemplo Yo te puedo decir Te amo mi amor De verdad con todo el corazón O te amo mi amor Pero... Te amo mi amor Con todo el corazón Pero no... No es... Es expresión corporal Me perdones, es expresión corporal Dice yo ¿Viste? Lo estás haciendo otra vez Es que estás más acostumbrada que las notas altas como que... Mira para el techo Mira para el techo Mira para el techo Míralo, trata de tragar Ok, entre más arriba la cabeza Inmovilizas Toda la laringe donde están las cuerdas vocales Quiero que abras la boca Sonrisa Grande Todo a la vez Ok, sonrisa y quijada abajo Ok, quiero que lo coloques ahí Es increíble Ok, todo está saliendo bastante bien Pero... Ajá Yo quiero una pronunciación profesional No a Mateo Que te duela Quiero... Quiero ver... En la... 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 No... Ah, Dios mío me da miedo hacer eso ¿Por qué? Porque sí Sí, pero tú qué piensas Cuéntame por favor Es que tú tienes la capacidad La cosa es que tú te desacostumbres a cómo estás Valga la redundancia acostumbrada a hacerlo porque no es una cuestión de ni de engolar porque la impotencia, no es eso, es una cuestión de comunicar de manera espontánea la idea de una canción, el feeling, el sentimiento de una canción. Muy bien. Muy bien. Ay, me encanta que te guste. Me encanta. Veamos a Simón, Jorge y Omar montar las voces del tema musical que deberán interpretar este sábado en su segundo concierto. Me va a acostar en el brother, sister para pasar everybody. ¿Por qué? Brother, sister, everybody. No es brother porque no está en español. Brother. Brother, 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 brother. Brother, sister, everybody. Brother, sister, everybody. Brother, sister, everybody. Esa parte como se... Puedo mejorar. Oh, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, oh my God. Oh, oh my God. No, es el inglés de Valencia. Ah, sí, ah, sí. Oh, oh my God. Oh my God. No lo pienses mucho. Oh my God. Oh mi Dios, oh mi Dios. Oh my God. Oh my God. We're back. Oh my God. Oh my God. Oh. Oh my God. 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 Escuchemos las opiniones que tienen los muchachos acerca de Deciré. Chile es la mayor y nos habla con mucha experiencia y base en lo que dice, porque tiene mucha más experiencia que todas nosotras en todo, en lo que es la parte del canto de su vida, o sea, es mucho mayor que todas nosotras me da mucha confianza, yo he podido hablar muchísimo con ella, de diferentes temas le gusta bailar, le gusta cantar le gusta expresar lo que siente y también hay buenos sentimientos decir es es totalmente lo contrario a lo que ella refleja ser, es impresionante, ella refleja lo que ayer le pusieron como adjetivo sexy y de verdad que cuando ella está en el cuarto es otra persona es una niña, es una bebé una personita muy muy chévere una mujer que ha salido adelante ha luchado a veces le cuesta un poquito reflejar lo que siente cuando se siente mal decir es, o sea, son una persona muy fuerte y que están aquí por cumplir sus metas cumplir sus sueños y por sus hijos también y en verdad eso es admirable yo la admiro demasiado a ella es muy profunda tiene un corazón así en lo que pudimos vivir en la convivencia ella fue la que dio su casa para irnos a reunir y compartir algo después de las audiciones me siento orgulloso de ella y identificado con ella también porque ella es cabeza de familia y está siempre luchando por su chamo y me parece eso estupendo es una mujer muy espiritual es una mujer que demuestra que a pesar de que tiene un hijo y que tiene una familia lejos de ella es una mujer que demuestra que es fuerte es una niña ella es una bebé a pesar de todo lo que ustedes vean en pantalla que es super sexy inspira cantidades de sentimientos sensuales, porque es muy sensual ella es muy diferente a lo que ella transmite exteriormente super cariñosa también, ella es un poco de mamá y nada, comiquísima, ella me encanta Dexireyes excelente amiga muy inteligente muy importante es lo máximo ella es madre super bella en sus creencias y ¡Gracias! Su pasión es la salsa, pero en esta oportunidad deberá interpretar un tema musical de género pop y además en inglés. Veamos qué opinan de Simón sus compañeros. ¿Qué siente lo que hace? Buen compañero. Pendiente de todo, regaña a los muchachos. Los tiene como que ordenados así. Es un amor. Mucho también porque una persona que ha luchado demasiado por estar acá y yo creo que él merece estar acá. Él merece estar acá. No lo creo. Sé que merece estar acá. Bueno, siempre están buscando con una palabra de aliento, con un abrazo, con un consuelo darle a uno mayor energía. Va muy bien. Va muy bien. No sé si será su fuerte, pero va bien. La hora de estar serio es serio. La hora de reír es reír. Los brazos no son impulsivos. Les gusta hablar las cosas pautadamente. El rumbero. Es la rumba en persona realmente. Bueno, yo creo que la gente lo ha visto. Es, me parece un muchacho muy sabio. Siempre tiene un consejo o una palabra de aliento. Es un muchacho que lleva la salsa por dentro. Es un pana que le gusta el sazón, la broma, el ritmo. Él combina perfectamente la espontaneidad con su sabiduría. Es un hombre muy abierto. Le encanta la música, que a mí me encanta. La música tropical. Le encanta la salsa. Me parece que tiene, bueno, un ángel con todo eso que me inspira muchísimo. Es súper comprensivo. Uy, Simón me encanta. Es súper amigo mío y nos la llevamos de maravilla. Es comiquísimo. Es súper payaso. Yo creo que por eso me la llevo también con él. Simón es el papá. Me parece a nuestros padres. Ese es mi papá. Como quien dice, el papá de todos. El concierto, las canciones, los ensayos es el tema de conversación de nuestros alumnos en la siguiente reunión. Llegaron la canción. Me puse medio mal porque cómo la voy a defender, no sé qué. Después empecé a hablar con uno, con otro. Pero es que ella se siente cómoda por estar con nosotras. Y después los profesores me llevaron, ahora ya estoy bien. Al igual que como nosotras nos sentimos bien porque ella está con nosotras. O sea, de hecho nos sentimos excelentes. Cuando grabamos, estábamos pero felicísimas las tres. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pero una cosa espectacular. Es la bailada, lo que la tiene mal. Pero ella hasta se puso a llorar. Y yo no llore. Y alegro que está él. Bien, vale. Lo que pasa es que Bicho está al principio todo deprimido y bronco. Es muy difícil. Y no se la sabía, pero lo hizo bien ahora. Él me lo dijo. Chama, ¿cómo hago para meterme toda una cabeza? Sí. Después que terminamos de cantar, ¿qué más vamos a hacer? La canción es corta también. Sí, la cortaron, la cortaron. ¿Duró una hora casi? Como ocho minutos más o menos. Que termine el concierto y nosotros todavía cantando la canción. Ay, que quedó espectacular. Usted va a cantar de otro lado porque nosotros vamos a cantar una parte hasta que usted canta por ahí. Nosotros seguimos cantando. Los coros siguen. Indio en palo en mayoral. Seguimos con el coro. A mí me dijo Alejandro. Cuando nosotros estamos saliendo. Indio en palo en mayoral. Dale, gordo. Vete a costar, pues. No se puede que vayas. No se está cansado. ¿Viste? Nosotros te escuchamos con la profe. Pudiste a costar, ¿viste? ¿Viste? Te pedí a costar, ¿no? Con la profesora Angélica Escalona, nuestros alumnos aprenden a relajar sus cuerpos y a moverse sobre el escenario. Gira, gira. Ok. Girar, girar. Ok, bien. Y. 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 Bien. Pierdes, te das cuenta que pierdes precisión y pierdes importancia. Ok. Porque si tú haces esto y te queda, pierdes importancia esto. Ok. Una pausa. Para comenzar, pausa. Otra vez de nuevo. Y. Un, dos, tres, cuatro. Y. Ataque. Los movimientos no tienen ataque. Y tienen que tener ataque en el movimiento. Ok. Ocho. Y. Un, dos, tres, cuatro. Pausa. Y. No, te está faltando una. Te está faltando una. Llegar hasta el cielo con una canción. Que te sienten el centro. A ver, la tanta. Las chicas de Echa. Sí, los hagan el centro. Uy, qué rico. Mark y Natalie son los dos cuestionados esta semana. Uno de ellos, por decisión de ustedes, podrá quedarse en esta hermosa academia. El otro tendrá que marcharse. Vamos a ver cómo ambos se preparan para este segundo gran reto, para su segundo gran concierto. Vamos a ver. ¡Vamos! Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 No, esto que no se te... Es que me estoy riendo cuando hago esa parte. ¿Cómo hago? Perfecto. ¿Te ríes? Ok. Es donde se aprende la verdad. O sea, el tuntún no me lo hagas porque tú no dices tuntún. Sí, pero agarrale ya el mismo. Lo sientes acá. Lo sientes acá. En la mente y en el cuerpo. Pero tú no me digas tuntún. ¿Estamos? No. Cuidado la E. ¿Qué? Ustedes se están dando cuenta cómo todo lo que tiene que ver el cuerpo con la voz y la respiración, el apoyo, la libertad física, era otra cosa. Viste que, claro, modula más el apoyo. Tienen que coordinar muy bien la respiración en todo eso que están haciendo, en todos esos movimientos. Está más libre. De tierras muy lejanas, Marc recibió un correo muy especial, del ser que él más quiere en el mundo. Vamos a escucharlo leer tan lindo mensaje. Muchachos, escuchen esto. Este mail que me mandaron. ¿Te exiré? Mira, vale. ¿Vas a escuchar, sí o no? Dice Marc. Hijo querido. ¿Qué tal? Mi mamá me mandó un mail. Dice. La inmensidad que hoy nos separa. No me vengas abrazado que me voy a llorar. No es obstáculo para saber de ti. Y llevarte en mi corazón y en mi mente. Marc. Los obstáculos están para probar nuestra fe y tú la tienes. Párate frente a un espejo y canta. Marc. Escúchate y mira los dones que Dios te dio. Por algo te salvó milagrosamente cuando estabas por nacer. Para que le cantaras a un mundo que te abre las puertas hoy. Como todas esas personas que ahora te están apoyando por internet, por teléfono y a través de Radio Caracas. Porque saben que esto es solo el comienzo. Y te seguirán apoyando y aplaudiendo. Tú, un apuesto y carismático joven poseedor de una hermosa voz que puede moldar a su antojo de nobles sentimientos, sonrisa angelical y bellos ojos. Sé que vas a llegar muy lejos porque quien como tú persevera llegará al final y se llevará la antorcha de la fama y los aplausos. Lo que pasa está en inglés. Siempre estoy contigo en mis oraciones, hijo querido. Y sé que es así. Yo sé que es así. Te extraño y esta lejanía engrandece mi amor por ti. Y me siento orgullosa de saber que has llegado tan lejos. Que Dios te bendiga siempre. Tu madre, Elba Reyes Ortiz. ¿Qué tal? Muy bueno. Niño, niño. Niño, miren. De parte de tu mami, somos las mamacitas de Mar. Vamos a dar un beso a Mar. Qué bello. Ahora, señora, gracias. No se imagina como su hijo habla de este. Como... ¿Qué mes estamos? Agosto. Nueve meses. Más de nueve meses. Y hablando sin ella como dos meses. Sin escuchar la voz. Que es más peludo. Porque por lo menos que escuches y hables es bien. No puedo entender. Hay gente que no conozco, loco. No, es para todo. Yo no entiendo esto, te lo juro. Increíble. El apoyo de la gente. O sea, hay gente que no conozco, ¿entiendes? O sea, me caen las lágrimas. Porque no puedo creer que... Que gente que no conozco te diga cosas tan especiales. Lo mismo que a mí. Yo también. Es increíble. Veamos qué respondieron nuestros alumnos cuando su profesor de autoestima les preguntó cómo se sentían con sus nuevos temas musicales. ¿Cómo te sientes con tu canción asignada? Bueno, soy sincero, me siento un poquito como... como inseguro con la canción. ¿Seguro o inseguro? Inseguro. Inseguro, ok. Pero yo, bueno, tengo fe, mucha fe en Dios que con mi amigo Diego, vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a poner bien chévere. Ok. O sea, que entre Diego y Dios, ese es tu equipo. Oye, nadita, ¿no? El reto es bastante difícil, ¿no? Por la posición en que estamos. Eh... El tema, al principio, quizá no lo tomé de una buena manera, como que feliz, ¿no? Porque por la misma posición donde estoy. Y segundo, porque el tema no lo conocía. Es un tema de Chayán y... Y creo que es uno de sus nuevos temas. Y entonces, jamás en mi vida lo había escuchado y ni siquiera tenía la remotidad de cómo era el tema. Pero luego que lo escuché, me gustó mucho, me gustó mucho. Me encanta el tema ahora, o sea, estoy súper compenatradísimo con el tema. La única dificultad que... Que yo percibo del tema es que... Es un tema bastante rápido. Un tema así como estilo dance. Y entonces, exige bastante físicamente. Así no, mira. No. Es aquí. Aquí. Hay una cosa que está aquí. Ahora, el toro te va a pasar. Toreamelo. Ok. Aquí. Eso. ¿Cómo te sientes técnicamente con la canción que se te ha asignado? ¿Y cómo te sientes emocionalmente frente a este reto que seguramente tendrá más temperatura dada las circunstancias? Claro que sí. No, con la canción me siento súper cómoda. De hecho, cuando el profesor me había dicho que cómo olvidar de Olga Tañón era para mí, mi cara fue de que, ¿qué? Y nada, y me encanta porque además es balada y es bella, la canción es preciosa. Y me permite explotar esa parte de sentimentalismo y la escena y las caras. Este... Obviamente por ser balada no tiene coreografía, pero... Pero me encanta. Esa canción me encantó. En mis manos está armar un buen espectáculo en la campiña este próximo sábado. Bien. Busca la nostalgia. Bien. 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 Bueno, en particular, yo estuve escuchando a todos mis compañeros y yo creo que este sábado el Teatro de la Campilla va a explotar. El tema, a pesar de que yo nunca había cantado un tema en inglés, bueno, tuve el favor en la grabación con Marianita y me dijo que no, está muerto ahí. Ayer, yo estaba como de la mañana hasta la noche, dándole con el disma, ensayando, y nada, no agarré nada. Debe ser de tanta preocupación, de tanto escucharla, no se me metía nada. Y cuando llegué al estudio, o sea, repite, 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 o sea, como 100 veces, más o menos, hasta que lo grabé. Hasta que lo grabé me salió bien, porque lo que me quedé ya es practicar la letra. Me preocupa el inglés, más nada. Quiero demostrarlo y por eso he trabajado muy duro y voy a seguir trabajando muy duro, es más, ahorita salgamos, vamos a bailar. Muy bien. Es verdad. Ese tan orgullo es el que llamamos dignidad. Chévere, con relación a lo del sábado próximo, les deseo la mejor suerte y una vez más, pues, los felicito por todo ese trabajo que están haciendo. De verdad, de corazón. Hay gente que tiene oportunidades y no las sabe aprovechar. Con relación a lo del sábado próximo, les deseo la mejor suerte y una vez más, pues, los felicito por todo ese trabajo que están haciendo. ¿Cuál es tu careta? Yo he estado bajo de una máscara de una persona dura, ¿no? Una persona quizá un poco insensible, porque yo creo que la careta que las personas ven, o la mayoría de las personas que ven en mí, es que yo soy una persona un poco como sobrada, pero en realidad no es así. Soy una persona sumamente sencilla y humilde. Ok. Entonces, te invito a que te quites esa careta. Sí, señor. Nunca me he hecho esa pregunta. ¿Cuál es mi careta? Nos permite que solicitemos el apoyo del grupo que te está conociendo. ¿Ustedes podrían ayudarlo a decirle a él cuál es la careta que él usa? Sería la del cómico siempre feliz, tan gracioso él. Ok. Y creo que en el fondo no es tan cierto. Creo que él... ¿Qué hay en el fondo? Una persona que no está... que es inconforme, que tiene quizás algún resentimiento. Por otro lado, yo creo que una de las caretas que él utiliza es el de la manipulación y la victimización. O sea, él se victimiza ante situaciones en las que no se tiene que victimizar e intenta dejarte a ti como el malo, cuando no hay malo dentro del asunto, ¿no? Ok. Sino que es un diálogo de dos personas que están al mismo nivel. Ok. Por miedo a no sé qué. Yo ahorita tengo una careta, que le estoy demostrando que todo está bien, cuando de verdad no está bien. Para que la comunicación sea efectiva, que sea eficaz, uno debe aprender cuál es el idioma de la persona con la que uno está hablando. ¿Qué situación puede estar incomodándonos o lastimándonos en el grupo o con respecto a alguna persona en particular? Bueno, yo quería hacer el comentario porque ayer tuve una conversación bastante intensa con Simón, porque teníamos algunas diferencias y hubo varias cosas que él me dijo que según él las piensa, las piensan todas acá, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ser sincera cara a cara y que las cosas me las digan en mi cara y no las comenten entre grupitos o que otro se lo diga a otro. Y menos los comentarios que se están haciendo sobre que yo estoy palanqueada acá. No hice comentarios a la espalda de ella de manera de que, no, bueno, yo te hundo a ti, pero hundiéndote a ti, yo sé que voy a flote para poder respirar. ¿Han logrado resolver esa diferencia? Sí. Muy bien. Los felicito por actuar como adultos. Yo creo que esta es la oportunidad perfecta para comentar que la semana pasada, o bueno, hace unos días, tuve un roce bien tonto con Jorge. Y resulta que es la única persona con la que he tenido una incomodidad, porque me la llevo bien con todos. La situación fue que hay bromas que tú haces, que son muy cómicas, y hay otras que a Natalí no le gustan. O sea, discúlpame si no te gustó, pero cuando me fuiste a reclamar, me reclamaste de una forma como muy de amenaza. Mira, yo sé que te tripeas mis trenzas, es broma, pero sí, yo mañana bajo con mis trenzas y yo a trabajo, y si no te gusta, te voy a responder muy feo, broma. Ok. Yo me quedo así, ah, bueno, si tú eres loca, yo soy más loco que tú, le dije así. Veremos ahora a continuación a nuestros queridos alumnos en pleno montaje de voces. ¡Gracias! 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 Ustedes sabían que yo estoy un pelín fe enferma de la garganta de las cuerdas. Mira, Yesenia, ¿cómo lo vamos a hacer aquí por fin? ¿La hacemos unísono en la indaida? Esto no me cuesta, pero... ¡Gracias! 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 Luego de un interesante ejercicio con el profesor Yagoszewski, Mark y Nathalie recibieron un lindo regalo de parte de sus compañeros. Tenemos dos personas cuestionadas para este sábado. Vamos a regalarles a ellos algo positivo. ¿Qué podemos decir a Nathalie? Comencemos por aquí, Omar. Porque confíes en ti, que sepas la voz que tiene, como ya te lo dije ayer, que tú no sabías que tenías esa voz escondida y que sepas aprovechar esa voz. Que es una persona muy alegre también y sincera. Ok. Que tiene mucho carisma, pero que saque la voz. Ok. Tiene mucho carisma. Tiene mucha voz. Que es una persona muy bella y muy buena amiga. Eso es. No la aconsejes, regálenle positividad. Que es muy, muy, muy positiva, muy buena amiga. La quiero muchísimo. Muy bien, buena amiga. Que es una mujer muy auténtica, muy alegre y con muchísimas ganas de superarse también. Muy auténtica. Además, me cae demasiado bien. Tengo una empatía con ella impresionante porque sé que es una buena persona y que tiene unos sentimientos de oro. Siempre tiene sentimientos positivos y además, bueno, lo negativo lo traduce en tan sencillo como que sinceridad y ya, ¿entiendes? Pero no andas juzgando a nadie por eso. Bueno, yo creo que ella es muy talentosa. Yo confío mucho en ti. Te he dado muestras de eso anteriormente. Y como persona eres fabuloso. Que Marc es un hombre con mucha calidad humana y es una persona muy sincera. Yo tengo que decir que me gusta en especial porque tu voz, o sea, de tu voz, porque suena a desgarro de sentimiento, ¿entiendes? Yo quiero que aflores eso en el día del concierto. Además, que tiene, bueno, una presencia bastante impecable. Aparte de eso, que está buenísimo. Quiero decirte que eres maravilloso, que te quiero mucho y que gracias por entender. Te quiero mucho y confío mucho, mucho en ti. De verdad que sí. Ok, chévere. Siento que eres, vamos a decir, vamos a decir que eres talentosísimo, que para mí eres uno de los más talentosos, aunque todos estén a nivel que tienes una voz que yo me quedé en shock cuando te oí. Lo que nos queda son tan solo unos segundos. Marc, ponte de pie, por favor, ponte de pie. Póngase aquí si son tan amables. Nosotros vamos a darles a ellos, vamos a darles a ellos un aplauso tan fuerte como podamos para que lo recuerden. mites en el cielo del Padre, ponte de pie, ponte de pie. Vamos a decir, vamos a ir a la cabeza, pues es la milliards de pie. Y me debo en las dos dette, vamos a ir sin美, con tuya canción. Me debo en la cabeza, hacer la cabeza, Y con las hermosas palabras que recibieron Mark y Natalie Los dos cuestionados de esta semana Yo me despido hasta mañana Cuando seguiremos con muchísimas emociones aquí En la Academia de Fama y Aplausos